Bueno, voy yo a por más cemento entonces ¿Qué tal la pala? Esa... Astra tengo que subirle un pelín la colisión del cazo Te pegas mucho en el suelo, ¿a que sí? Se hunde, sí Hay que subirle un pelín Si quieres vender más, vete a la gravera, allí tienes una pala Cárgale de gravilla y veas a probar el punto de venta de gravilla, si quieres La gravilla es la que está justo enfrente, donde la ha cojado, ¿no? Sí, la que se ve más finita, te arrima y se ve que la piedrina es más fina ¿Cuántos kilómetros te vas a poner esto? Eh, veinte Qué pena que cuando pisas el fredo no nos suenan los fredos Habrá que meterle el aire O el pitido, el chillido, ahí Chau, ¿eh? Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Esto hay que darle aquí rendimiento, es que es mucho camión esto para aquí, para esta planta, a los camiones hay que buscarle otro tajo, lo que pasa es que estamos cerca al corte, a ver, estamos cerca al corte y ¡hostia! ¿Qué? ¿Os traigo algo más? ¿Hay que echar unas cimentas a los colados? Voy yo con cemento para el hormigón, y ahora ya le habrá echado Candi los áridos y tiene que estar ya la planta esperando. Me falta llenar una torna. Me cago en, tío, he saltado. ¡Cárgate un camión de... de Bericways! Madre mía, ¿cuántas horas llevas de directo ya, tú? Dos horas y vete. ¿No se aburren la gente? En principio aparecen cinco espectadores. Lo de ellos soy yo, cara. Levanta, levanta la pala, eso es que te pega la colisión. Dale, para adelante o para atrás, déjame pasar. ¿O qué vas a coger? A ver. Aquí pasa algo porque nada más que carga... O sea, no carga los 10.000 kilómetros. Carga 90. 9.900. Yo... Yo no sé por qué hace eso. Cuidado que voy. A ver qué. Aquí está la planta de hormigas empiruleando. La planta de hormigas empiru. ¿Has visto cómo te sale la info ahí, no, Candy? Sí, ahora ya sabéis que aquí se coge el asfalto y se carga aquí, ¿no? Candy, ven acá. En este punto cargáis el... Metéis ahí debajo el remolque y le dais a la carga al asfalto. ¿Y el asfalto se...? ¿Eh? De momento hemos puesto un punto de venta allí. No sé si en el mapa viene marcado, a ver que tú lo dices. Sí, ¿no veis...? Ya, sí, pero lo pinta, pero en el 17. Sí, se puede echar, se podría hacer, pero... Buah, queda como el culo en el suelo, tío. Si hubiera una manera de marcar que te fuese vaciando una altura en concreto, pero en unos sitios te echa mucho, en otros te echa poco... Buah, es complicado hacer eso. ¿No ves dónde...? Abre el mapa y arriba al noroeste pone carretera y es donde se vende el asfalto y la... y la zahorra. La zahorra, digamos, que es el segundo montón que hay en... donde la cantera. El primero es balastro, el segundo es la zahorra. Bueno, ¿qué hacemos, chicos? ¿Anda ha ido... Roberto? ¿Está aquí? Está aquí, hola. Mira, ¿tamporenito o anda ha ido? A mí, a tomar el suelo ahí a venitor. Tía, te has metido en una radio uva de eso. Se ha echado el spray famoso. Te has echado el spray ese, tío. Te has pasado un poco el spray. Ah, chicos. Saludos de José Mari, de aquí, del grupo. Vale, saludos. Claro que sí, hombre. J.M. J.M. García. Con la pata a Toto Arcía. J.M. García. ¿Qué hora es, chicos? Yo te lo voy a ir dejando, eh. Yo creo que por hoy está bien que llevamos aquí dos horas. No aburramos tampoco a la gente. Pues ya... Dejémosle para el siguiente directo. Ya mañana, cuando las plantas hayan ya creado su material, pues nos dedicamos cada uno a vender para un punto, a ver que estén todos los puntos bien y ya está. Y seguimos probando. Bueno, chicos, yo de momento... Muy bien, chicos. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.